Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCO8F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Carlos S. Jr. se despide de Scuderia Ferrari en Fórmula 1 con el compromiso y motivación intacto y bueno, como sabemos el piloto madrileño no va a continuar con Scuderia Ferrari más allá en la temporada 2024 luego de que el conjunto domiciliario de Maranello haya anunciado el fichaje del británico Lewis Hamilton desde la temporada 2025 en adelante y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, historias con mayúsculas en lo que la Fórmula 1 presenció hace ya pocos minutos luego de que en menos de 24 horas el fichaje de Lewis Hamilton por Scuderia Ferrari haya pasado a ser la clásica historia que nunca llega a ocurrir a una realidad y bueno, como sabemos Lewis Hamilton se unirá al piloto monigasco Charles Leclerc como el nuevo piloto oficial de Scuderia Ferrari a partir de la temporada 2025 de Fórmula 1 y bueno el británico heptacampeón mundial decidió dar un nuevo paso en su trayectoria deportiva y abandonar el equipo en el que consiguió igualar en campeonatos mundiales a Michael Schumacher para unirse a la fila de Scuderia Ferrari con la intención de volver a intentar el asalto al octavo título de campeón mundial, algo que no creo y bueno una decisión que marca una era a la vez que deja víctima a su paso con lo que como lo es principalmente Carlos Sainz Jr. y bueno el piloto español oriundo Madrid de Scuderia Ferrari fue el principal damnificado del insopechado cambio de aire del piloto británico que le hará perder su puesto dentro del conjunto italiano y bueno aunque este cambio forzado no sea consecuencia de un descenso de rendimiento de Carlos Sainz Jr. esto nos hace que la situación sea menos dolorosa para el piloto que regaló a Ferrari su última victoria en el Gran Premio Singapur de la reciente temporada 2023 menos aún con toda una temporada por delante la que Carlos Sainz Jr. correrá sabiendo que su destino está lejos del equipo domicilio de Maranello aunque Carlos Sainz Jr. ya dejó claro que seguirá empleándose a fondo por los tifosios hasta que llegue el momento de su despedida y bueno con esto al tiempo en que Mercedes Benz decía adiós a su piloto estrella con el que concecharon lo mayor éxito de su historia Scuderia Ferrari ha sido oficial de manera escueta la incorporación del heptacampeón mundial británico a partir de la temporada 2025 con un acuerdo que será multianual y bueno lo que respecta a la parte damnificada el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. también reaccionaba a la noticia de su punto de vista y bueno tras la noticia de hoy Scuderia Ferrari y yo nos seguiremos juntos desde final de 2024 aún tenemos por delante una temporada larga y como siempre lo daré todo por el equipo y por los tifosios de todo el mundo eso compartía Carlos el piloto madrileño mediante un comunicado personal en redes sociales dando a conocer que Scuderia Ferrari no renovará su contrato a la vez que su hambre y motivación sigan intactas hasta que ponga fin a sus días en el equipo misilado Maranello y bueno anunciaremos noticias sobre mi futuro a su debido tiempo eso disponía para concluir el piloto español oriundo Madrid Scuderia Ferrari que por otra parte cuenta con tiempo suficiente para organizar su futuro en torno a otro proyecto fuera del equipo domicilado Maranello y bueno visto el rendimiento del piloto madrileño en los términos de su salida del equipo Mercedes Benz no cabe duda de que no le van a faltar pretendientes al piloto español oriundo Madrid y bueno emerge con fuerza el nombre de la marca Audi próximo a la familia Sainz aunque habrá que seguir vigilando los movimientos de otros grandes como la también danificada el equipo Mercedes Benz o el Galimatías del equipo Red Bull con Checo Pérez y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao